¡Tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui! Me quemé la lengua tomándote Ayúdame, tiqui ¡Au y au! Haz que mi dolor se vaya ya Kitty, kitty, tiqui Me corté un dedito con el papel Ayúdame, tiqui ¡Au y au! Haz que mi dolor se vaya ya Tiqui, tiqui Está bien Yo sé que duele No llores más Una jurita y un vestido Para que no te duela más Wow Ha, 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 ha Ha, ha, ha Woo ¡Gol Pai!